¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Chocame ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brujola hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche no dimos Dame lo que sé que quieres saber Donde estoy Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y yo le llamo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh 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 baby S peque factité, llegamos en agosto Apareciste en enero Puede vacaciones, botán, y otro apareció primero Me estás embalajando, y eso que no es key borrosina Tú mucho me estás mirando, y eso que no soy vitrina Lo, 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 lo What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo, 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 lo Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami tiene reyes no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Ram, pam, 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 yeah, yeah Natina, Natina, Natina Ay, baby, baby, Natina, Natina Natina, Natina, Natina Bukial, Fima Records, yeah Ram, pam, pam Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va deseando a mil sin sildenafiles que Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Yo no trajo ropa porque no le avises Ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Yo no trajo ropa porque no le avises Y ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y simpante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compré en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el sutergo chica y a yo sé Que se te luce Pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el sutergo chica y a yo sé Que se te luce Pero no abuse Pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Yo en el dipper Dímelo a flau El bloque Rich Mase Dímelo a ancient Más Hay O C Más Más K Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.